Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 28. La caída de Eldar, parte 2 Dioclesiano Puff. Más refugiados están siendo llevados a la embarcación con camillas, Bassett hizo un trabajo decente en vendajes y suturas de sus heridas, la niña Magus y Dumont trabajan en sus heridas, teniendo que ser cautelosos debido a su fisiología. El perímetro está asegurado, pero tengo un mal presentimiento. Con unos pocos saltos llego a la cima del edificio más alto cerca de la embarcación, y observo la zona de la ciudad. Warhammer 40k. Dark Tideost, unidad de eliminación. Hay algo más que la muerte masiva causada por el grito de Slanesh, o lo que cruzó a través de las brechas en la barrera de Emilla. Puedo ver a los Eldar luchando contra los Eldar, los más depravados en su ropa parecen estar atacando a los más mojigatos y modestos, puedo ver humo, disparos y varias escaramuzas. Mi audición mejorada puede escuchar gritos y súplicas temerosas en lenguaje Xeno, me siento inquieto. A mi yo habitual no le importaría, las vidas de Xenos son insignificantes, incluso las vidas humanas son secundarias, solo importa la vida del emperador. Esa es mi creencia central, todavía no ha cambiado, o debería decir, no ha cambiado completamente. La vida del emperador sigue siendo la mayor prioridad, pero ahora, noté que comencé a preocuparme más por los humanos, e incluso por los Xenos. La influencia del niño en mí es mayor de lo que imaginaba. Quiero ayudarlos, son Xenos, son seres alienígenas que en la mayoría de las situaciones serían nuestros rivales, o mejor dicho, nuestros enemigos. Deshumanizar a los enemigos, verlos como plagas a purgar. Ayuda a proteger la cordura, nos ayuda a dormir por la noche y a vivir con nosotros mismos. Empatizar con ellos no es óptimo. Y, sin embargo, este humano del pasado, tiene una moral diferente, diferentes valores, y cree que vale la pena salvar a todos. Él lucha contra viento y marea para salvar a todos, y para empeorar las cosas, tiene éxito. Y las cosas están mejor de lo que lo harían, si hubiéramos seguido nuestro viejo camino de derramamiento de sangre. Incluso el emperador está siendo infectado por eso. Me muevo a velocidades inhumanas, más rápido de lo que un ojo humano normalmente puede seguir, y llego a tiempo para bloquear un golpe de espada dirigido al cuello de un niño, la pequeña niña Eldar sería decapitada, mientras se enroscaba en el suelo llorando y temblando. Con un movimiento de mi alabarda, dividí a la mujer adulta Eldar en equipo dominatrix de cuero por la mitad. Mi destructor adrático adjunto atomiza a un Eldar desnudo, cubierto de tatuajes que saltan hacia mí con un cuchillo, mientras golpeo la entrepierna de otro que salta desde el otro lado con una lanza, girándola alabarda nuevamente y cortándolo también, mientras sostiene sus joyas familiares con sus manos. Hay cuerpos a mi alrededor, muchos de ellos, niños, adultos civiles y guerreros, que murieron defendiendo a los civiles. Puedo ver a muchos Eldar depravados, violando los cuerpos de los muertos. Me da asco, los atomizo con mi destructor adratic, usando varios disparos consecutivos. Intentan huir, pero no son lo suficientemente rápidos. Miro a mi alrededor en busca de sobrevivientes, esta vez no tenemos suerte. Sin pensarlo demasiado, ordené a algunos de los soldados de escolta adicionales, que formarán un equipo de búsqueda, y para hacer lo que hice, deberíamos buscar a los refugiados. De alguna manera siento que sería lo que el niño ordenaría si estuviera despierto. Mantengo el resto del escuadrón protegiendo la embarcación. Miro las armas Xeno, sería útil recoger algunas de ellas y usar un paño para atarlas en una gran pila. Espadas, lanzas, rifles, todo apilado usando una placa de pecho. Usando el orificio del cuello en la placa, para atar todos los cañones de las armas, la parte inferior la ato con un poco de tela y pongo todas las joyas que encuentro dentro del casco. En y ya me dijo algo sobre las piedras espirituales, las recogeré para estudiarlas más tarde. Luego me vuelvo hacia la niña que llora, le acaricio la cabeza suavemente, ella me mira asustada y con ojos llorosos, trato de decir todo estará bien, ella no puede entenderme, pero parece que entendió la intención de mi voz suave, abrazo suavemente a la niña y la levanto con un brazo, el otro, llevar la pila con las armas, encima de la pila está mi alabarda, no atada a la pila, lista para ser agarrada en una fracción de segundo si es necesario, y viajo de regreso al módulo de aterrizaje. Punto de vista de Bassett. Muchas personas muertas, pero cuanto más me alejo del centro de la ciudad, menos personas mueren por la explosión, y aparecen más personas asesinadas o muertas en batalla, cuando me acerco a una especie de templo rodeado de estatuas, veo que las estatuas fueron en su mayoría demolidas o vandalizadas, y puedo ver muchos cuerpos empalados, en lanzas masivas, como cabezas en estacas, difícil saber si es un mensaje o algo así, ritualista. Puedo ver muchos símbolos escritos con sangre, siento un escalofrío al mirar los símbolos, y me siento enfermo también, cuando empiezo a escuchar susurros. Me duele la cabeza, veo a varios Eldar oscuros desnudos tatuados, rodeados de soldados y cuerpos civiles, violando a civiles de todos los géneros y edades, ya que lo único que sostienen son sus espeluznantes aromas que emanan un repugnante aura. Frente a la entrada del templo, hay un Eldar masivo con cerca de 3 metros de altura, es pálido, delgado con sus costillas visibles, sostiene dos látigos negros gigantes llenos de espinas, y tiene sobresaliendo de sí mismo 3 largos tentáculos repugnantes, saliendo de su entrepierna, lleno de tumores pútridos, está haciendo algo demoníaco que no me atrevo a describir a 3 hembras de su especie, uno parece estar ya muerto, dos están en agonía, pareciendo estar en estado de shock, gimiendo y susurrando cosas, con lágrimas fluyendo. Mantendo mi reflejo de vómito, por un segundo, antes de vaciar el contenido de mi estómago en el suelo. La criatura y sus aliados notan mi presencia, los susurros en mi oído se hacen más fuertes, hacen que sea difícil pensar y de alguna manera ralentizan mi reacción. Cruzo los brazos y bloqueo un golpe de látigo, si no fuera por el refuerzo de mis runas y el relleno de mi armadura de garaba, estaría lisiado en este momento ya que mi columna vertebral impacta con un pilar con la fuerza suficiente para romperlo por la mitad. Ruedo hacia un lado para no ser aplastado por el pillar con el que choqué, y salto hacia atrás, girando la cabeza hacia un lado para evitar otro golpe del látigo que me rasca la mejilla. Está envenenado por algo, puedo sentir que mi cuerpo se adormece, contrarresto con magia, expulsando por la fuerza el veneno de mi sistema. Elige una pistola inyectora en mi cinturón e inyecta drogas de combate en mi cuello. Mi cuerpo mejorado y mi refuerzo van a otro nivel ahora que explotó en energía. Pateando dos espadas el dar del suelo y agarrándolas en el aire, de los guerreros derrotados, corté al violador el dar, cortando extremidades y decapitándolas como un borrón de muerte. Son rápidos, mi yo normal, incluso mejorado, tendría un poco de problemas para mantenerse al día con su agilidad xeno mejorada, pero con mi refuerzo y explosión de energía, podrían ser muy buenas tortugas. Después de asesinar a tres docenas de ellos, esquivando golpes de látigo mientras lo hago, solo queda el líder, y le arrojo ambas espadas. Apenas desvió runas en su cuerpo, mutó aún más y comenzó a desarrollar músculos y escamas, eso no es bueno. Mi brazo cibernético mejorado con runas bloquea una patada de él, gruñe de dolor mientras su pierna está magullada por el impacto, toma eso. Pervertido asqueroso. Le tiro todas las armas cuerpo a cuerpo que puedo, él las desvía girando los látigos, pero algunos lo arañan en el proceso. Recojo las pistolas alienígenas y libero fuego, los disparos impactan en sus escamas, él sonríe y carga hacia mí, apenas evito la carga rodando hacia un lado, y siento el impacto de él en el pilar que está aplastado detrás de mí. Me corta la armas en la mano con sus látigos, apenas tengo tiempo de soltarlos, antes de que exploten con lo que sea que esté dañado, probablemente la explosión de poder todavía envía algunos fragmentos hacia mí, que están bloqueados por mi armadura, aún así, pican ligeramente. Apunto mi brazo cibernético hacia el monstruo, se abre un agujero en la palma y libera un disparo de fosfex, la criatura comienza a arder y el fuego no se detiene. Comer ese imbécil, es todo lo que tengo tiempo para pensar, antes de que una nube púrpura lo envuelva, extinguiendo las llamas, eso es una mierda. Él grita y sus asquerosos tentáculos de entrepierna me disparan como látigos, pateo otra espada en el aire y la agarro cortándolos, castré al maldito violador, me parece genial, no tanto para él, grita de dolor sosteniendo su entrepierna, su grito rompe todos los vidrios a nuestro alrededor, me duelen la cabeza y las orejas, mis oídos sangran, todo se queda en silencio, probablemente ahora estoy sordo, la esperanza se puede arreglar. Está cabreado, me golpea sin parar con los látigos, esquivo una, dos veces, la velocidad va en aumento, igualando lentamente la mía, apenas ruedo hacia un lado para evitar un vómito ácido que libera, corroyendo muchos de sus antiguos gruñidos y cuerpos civiles. Fate barra Kaleid Liner Prisma Illaost, tema de batalla de Basset. Fusible ambos látigos y se vuelven rígidos, formando una especie de lanza malévola. Siento que está vivo, no puedo explicarlo, las cosas malvadas habitan esas lanzas, y ahora todo está fusionado en una gran lanza oscura de material orgánico profano. Se prepara para arrojármelo, uno de los tubos de metal en mi cintura está agarrado, siento que es esa cosa el ataque más fuerte, una sonrisa se forma en mis labios, mientras formo un orbe flotante, mi puño y el orbe brillan en una luz azul, y de repente lo golpeo gritando. Fragach. La lanza enemiga ya estaba en camino, pero la causalidad se invirtió, la aguja de luz perforó el corazón de la criatura, antes de que pueda lanzar su ataque, la lanza pasa por mi flanco izquierdo, casi rozándome golpeando el suelo y creando un cráter y una explosión. Antes de que pueda de alguna manera mierda, está saliendo de la muerte con algún poder demoníaco, lo disparé de nuevo con mi camión fospex oculto, luego lo señalé con el dedo y disparé múltiples fuegos calientes, en fuego consecutivo, la criatura nuevamente usa la urdimbre para extinguir el fuego, pero no puede curar más, la segunda capa de quemaduras es profunda y como está atravesada por múltiples disparos de pistola, lentamente cae de rodillas y comienza a desintegrarse en trozos de carne podrida. Siento que algo aterrador se acerca, mi cuerpo herido y cansado se congela, mientras el templo explota, apenas tengo tiempo para sacudirme el miedo, agarrar a las dos hembras el dar catatónicas y saltar hacia atrás con mis piernas reforzadas, antes de que la ubicación en la que estoy esté cubierta de escombros, una sombra masiva y una voz femenina espeluznante y distorsionada habla, la mera voz se siente como si pudiera congelar el tiempo en sí misma, ya que literalmente silencia todos los demás sonidos y hace que todo se detenga por un segundo. Tú, Mongeil, o debería decir, humanos, tengo una predisposición a matar a mis presagios, por tu culpa, me muero de hambre, tu alma parece muy sabrosa, linda chica, dice la voz demoníaca, segmento un solar, urano diez años antes, cinco rubias sacerdotes de tecnología están en el puerto espacial de Marte, leyendo pizarras de datos, una de ellas, la más baja, camina de un lado a otro, ansiosa, es ilia, se muerde la uña del pulgar mientras pisa enojada, Sakura, ahora rubia debido a que su nuevo cuerpo es del mismo lote que los demás, se encoge al mirar la escena, el jinete invisible, que escoltaba, exploraba, espiaba y protegía a las chicas reencarnadas, desde que se mudaron al otro mundo, Faze Palms, quiero conocer a Oni-chan ahora, no quiero esperar, odio esto, dice ella mientras pisotea el suelo, lo sé, gracias a Reader tuvimos una idea de adónde fue, si nos unimos al complemento de la nave imperial Fizz de alguna manera, como sacerdotisa podríamos ayudar, pero, nos negaron, deberíamos reunirnos con saber primero, podríamos perder este viaje, pero, sella intenta consolar y calmar a Iria, pero podría ser demasiado tarde, mi hermano idiota está arriesgando su vida de nuevo, tenemos que estar allí para evitar que se suicide, Iria interrumpe, tal vez, podrías enviar a Reader allí con el barco, ella puede atravesar paredes y ser invisible, podría conseguir un paseo con los astartes y ayudar a tiempo para ayudarlo, ¿qué piensas? Ishtar, en el cuerpo de Fijia, digamos, con ambas mentes fusionadas y con ambas almas juntas, incluso cuando cambiaban de cuerpo, era difícil saber quién era su verdadero yo, sin embargo, Ishtar sentía que era más ella misma que el homúnculo. Yo, estoy de acuerdo con eso, Reader, debes irte. Mantenga a Senpai seguro. Nos reuniremos con saber, y eso es todo. Sakura ordena sin dudarlo. Punto de vista del piloto. No es un viaje cómodo debo decir, no puede convertirse en material para disfrutar de algo de comida o entretenimiento, y tengo que permanecer invisible dentro de una nave llena de soldados transhumanos, debido al tamaño de la nave, algunas veces pude materializarme dentro de un depósito oscuro, sabotear rápidamente una cámara y disfrutar de algo de comida y bebida, los libros que otrajo conmigo se terminaron rápidamente y tuve que pasar sigilosamente los últimos años robando libros para poder leer algo. Estoy hablando de años aburridos. Al menos aquí y allá alguien escuchaba música decente, y yo podía ver sus sesiones de entrenamiento. Es como ver múltiples sirvientes de bajo nivel, la humanidad volviéndose fuerte, incluso sin magia, pude ver. Hice una nota mental para evadir al navegante, parece ver algo cuando estoy cerca, me moví lo suficientemente rápido como para que pensara que era su imaginación, pero es algo que debo tener en cuenta, su visión ward puede ver algo cuando un sirviente está cerca, parece. Durante el viaje pude comprender su opinión sobre la misión. Adoran al rey espada, la forma en que llaman a Shirou. Es un héroe legendario de las guerras de reunificación, mayor incluso que los primogénitos Astartes y los guerreros del trueno de la época. Sin embargo, parecen estar confundidos acerca de por qué su héroe gastaría tantos recursos y arriesgaría su vida ayudando a Xenos. Sin embargo, desde que el propio emperador lo ordenó, decidieron ir con él. El acorazado que somos, al parecer, fue salvado por la punta de milla sobre una amenaza sobre Urano, al parecer, y le deben eso además de eso. Muchos niños emperador se unieron a los puños imperiales en esta misión por la misma razón, algo acerca de que su semilla genética se salvó de los enemigos gracias a él. Cuando llegamos, puedo ver que algo anda mal, el navegante está asustado, el lugar es una nebulosa púrpura con una espesa y extraña energía mágica que parece contaminada, quedan muy pocas naves en el sistema, el sistema central de una antigua raza Xenos con un imperio, el capitán del acorazado advierte sobre cómo el lugar está lleno de escombros, y casi la mitad de los barcos restantes son de la expedición de Chirou, como parece, cualquier cataclismo que llegó para evitar, sucedió. Ven que la mayoría de las naves están abandonando el lugar, y abren las comunicaciones con un hombre llamado Capitán Burke. Por las conversaciones, parece que la nave que Chirou usó en el viaje era otra llamada Caliburn, lo cabo, parece un hombre que podría usar, Chirou está en tierra, en la capital Eldar, un planeta llamado Asurian. Se comparte mucha información, puedo hacer algo con eso, Chirou fue aquí para salvar a estos alienígenas del genocidio masivo. Parece algo que él haría, asiento cuando lo escucho, suena como él. Parece planear matar a la entidad recién nacida, el autodenominado dios malvado que lo causó, es suicida, es idiota, es suicida, seguramente es el Chirou que conozco que está ahí abajo. Me quedo y obtengo más información, sobre la intervención de los dioses Eldar, sobre la acción del sacerdote en otro planeta, y sobre cómo planea unir fuerzas con un brutal y belicista llamado Kaine para matar a la entidad. Los marines espaciales reciben la ubicación, donde aterrizó la nave terrestre Chirou. Y se preparan para enviar fuerzas de apoyo allí, le piden a Burk que se quede con la otra nave, incluso si lo extraen, ya que podrían necesitar apoyo y bombardeo orbital. Se pueden ver criaturas gigantes volando en la nebulosa púrpura que cubre el área, parecen hostiles. Las cinco naves Xeno, la nave Burk Winterscale y Taliburn, entran en formación con el acorazado imperial Fizz, y se preparan para protegerse mutuamente, y matar a las bestias gigantescas, si se acercan a la flota o al planeta mismo. Las vainas de aterrizaje y las embarcaciones terrestres, comienzan a llenarse de soldados para la misión de apoyo, esa es mi llamada, floto invisible para uno de ellos, y permanezco allí, en silencio, mientras espero mi oportunidad de encontrar y reunirme con Chirou, espero poder llevarlo a salvo a Sakura, ella no me perdonará de lo contrario me siento. Shiro Puff, inconsciente de nuevo, entro en el campo de cuchillas, puedo ver las estrellas en el cielo y una luna enorme. La hermosa luz de la luna revela mi enorme campo de cuchillas y la colina, con mis mayores tesoros. Empiezo a subir la colina, luego tengo una visión. Veo a Archer de nuevo frente a mí, espadas en mano, con la intención de acabar con mi vida. Pero su voz me dijo con preocupación. Es un infierno en el que estás entrando. Dice Archer. La imagen se corta de nuevo al emperador llorando sangre, veinte sombras a su alrededor, se dividen en dos grupos y comienzan a luchar entre sí, algunos tratando de llegar al trono del gobernante llorando, algunos protegiéndolo. Puedo ver la enorme boca con dientes afilados, abiertos mientras innumerables almas caen en el duro abismo que hay dentro de ella, mujeres, niños, ancianos, la mayoría al dar. Pero muchos humanos también pueden ser vistos. Dos de las víctimas en el sueño llamaron mi atención. No puedo recordar quiénes eran, pero recuerdo gritar, desesperarme. La imagen de Kiritsugu en el trono en lugar del emperador, aparece de nuevo, otro soy yo, como Archer en el trono, las tres personas en el trono, yo, Kiritsugu, el emperador, sigo cambiando. Todos ellos con lágrimas de sangre. Todo lo que puedo hacer es llorar y gritar de desesperación al ver que los que son queridos para mí ser tragados, y luego los hombres en el trono lloran lágrimas mientras los mundos arden, la galaxia está en llamas, puedo ver la colina de las cuchillas nuevamente, el espacio vacío en la parte superior, una espada etérea borrosa se puede ver allí, demasiado débil para distinguir la forma o la identidad, estoy de vuelta en la sala del trono, los hombres alternos en el trono comienzan a inundar el suelo, que comienzan a revelar cráneos. A lo lejos, cuatro sombras ríen y vitorean con un brindis, sobre ellas acecha otra sombra, más grande con las manos abiertas, las manos tienen cuerdas, unidas a los cuatro seres, la sombra ríe, una risa de mente familiar. Sigo gritando hasta que me despierto, viendo el techo de la embarcación.